¿Quién viene ahora? Quien viene ahora tiene una historia peculiar. Me costó también tirarle de la lengua porque no me contaba nada. Resulta que es alguien al que yo denomino un traductor. Un traductor que habla en humano sobre temas tecnológicos. Empezó hace unos años haciendo podcast en un teléfono móvil, pero fue por culpa de sus rodillas. Él ya lo contará. Y resulta que, hablando y hablando con él, es militar. Militar, es infante de marina. Y he tenido que forzarlo a la confesión. Y tiene otro hecho particular, que bebe Bitter Cass. O sea que empezó como una broma y sigue bebiendo Bitter Cass. No sé si será significativo, pero es, como diría Darío, un nota encantador, simpático donde los haya, y sobre todo que nos ayuda a entender la tecnología a través de podcast todos los días a las 22 horas, 22 minutos, hablando durante todos estos años acerca de Apple y sus innovaciones, y ahora, en general, sobre cultura digital. Ricky Fernández. Vaya, estoy acostumbrado siempre a que me escuche mucha gente hablar solo en mi estudio, en el coche. La última vez que hablé con tanta gente fue la primera comunión, así que si me notáis un poquito nervioso es por eso. Bien, yo os voy a contar mi experiencia sobre los podcast, porque es algo muy desconocido, en otros países es algo normal, pero aquí no, es cierto que está creciendo muy rápido, pero no termina de cuajar. Y la charla, la ponencia que yo voy a dar a todos vosotros, es que cualquiera pueda ser oyente o incluso pueda emitir su propio podcast. Doy por hecho que cada uno, pues, tenéis un smartphone, ya sea un iPhone, un Samsung. ¿Lo podéis sacar? ¿Sí? ¿Lanzarlo? Uy, usted maneja ese carro, ¿eh? Ese es bueno. Da igual, da igual el teléfono que tengáis de 100, 200, 300, da igual. No habéis hecho una compra. Habéis realizado una inversión. Una inversión porque lo tenéis todo muy, muy centralizado. Todo. Desde el teléfono móvil, en cualquier momento, podéis emitir un podcast en directo, en el coche, que el coche tiene muy buena acústica. Pero antes de daros la ponencia, y yo mira el tiempo, os voy a hablar un poco sobre mí. Como veis la foto, tiene muchos filtros, por eso empecé con el audio, no con el vídeo, la fotografía, ¿no? Es evidente. Y bueno, como bien han comentado, yo soy militar. Y bueno, tuve una lesión, pasé cuatro veces por el quirófano. Y donde yo vivía, pues estaba un poco lejos del pueblo. Con lo cual, cuando mi mujer trabajaba, me quedaba solo. Y lo típico, empiezas a jugar a la play y te harta porque no te ves productivo. Y Joaquín Sabina tuvo un problema bastante serio de salud. Y él se refugió mucho en la radio, en la radio nocturna, porque la radio nocturna es mágica. Y lanzó una canción, 69.g. Pues yo hice algo similar. Empecé con los podcast, a escuchar mucho podcast, hasta que al final un día dije, oye, pues no me siento productivo, pues voy a comenzar a hacer yo uno, uno sobre lo que sea. En ese momento tenía un iPhone, pues sobre el iPhone. La buena o la mala fortuna es que, oye, empecé a hacerlo en directo por pereza, sinceramente. Todo el mundo me decía, oye, pues has hecho algo innovado, ¿no? Comenzar con los podcast en directo. No, no, es por pereza, por no grabarlo y subirlo luego al servidor, no por otra cosa. Pero oye, pues fue la verdad que bien. Cuando alguno de vosotros conozcáis o pensáis en podcast, pues a lo mejor pensáis en algo que sea complicado, ¿no? Que sea que necesitéis un gran equipo de sonido, una tarjeta gráfica, olvidado. Un podcast simplemente es una nota de audio, muy resumido, por supuesto. Una nota de audio que vosotros la subís a internet y a partir de ahí la podéis editar como queráis. O meterle más sonido, menos sonido, más transiciones de audio, da igual. Una intro, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una intro muy peculiar. Ya está, no os compliquéis. Podéis coger vuestro teléfono y empezar a grabar, pero no penséis, por ejemplo, en esto, ¿no? Esta es una de las habitaciones que yo tenía en Cádiz. Bueno, aquí no se ve, pero bueno, está la interfaz de audio, el micrófono de estudio, los auriculares, la música para ponerlo de fondo. Olvidaos esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que penséis, o mejor dicho, haceros ver que podéis eliminar barreras. Oye, pues yo quiero hacer un podcast. ¿Cómo tengo que empezar? ¿Me tengo que comprar todos estos cacharros? ¿Me tengo que...? No, no. Vuestro dispositivo. Ahí lo tenéis todo. Y a partir de ahí ya, mejorad lo que queráis. Un micrófono, una tarjeta de audio, un servidor de categoría, lo que queráis. Por eso he dicho antes que vuestro smartphone, pues no es un gasto, es una inversión. El teléfono, a pesar de que tiene muchas virtudes, nos olvidamos de que está pensado para llamar. Con lo cual tiene una serie de micrófonos que cancelan el ruido, la voz muy nítida y nos permiten tener una calidad de audio tremenda. Pero cuando digo tremenda, es tremenda. Que hace poco grabé uno desde mi coche. El coche, por cierto, cuando empecéis a grabar, que siempre os da un poco de vergüenza. No vaya que me escuche el vecino, mi hermano, mi prima. Siempre nos da un poquito de respeto. Da igual que me escuche mucha gente, pero que no me escuche nadie. Pues el coche es un sitio de categoría. Muy buena acústica, evita los ecos. Y es como vuestro pequeño refugio, ¿verdad? Nadie nos escucha ahí. Todo. Y he puesto un iPhone 6S Plus que ya tiene su tiempo. Todo. Y pongo un iPhone porque es lo que utiliza. Pero sirve cualquier teléfono. Lo tenéis ahí. En una caja. No es que no necesitáis nada más. Vienen los auriculares. Los auriculares, por ejemplo, del iPhone son extraordinarios. Tenéis el teléfono. Y ya está. No hace falta nada, nada más. ¿Qué nos permite también grabar desde el móvil? O incluso desde el iPad. Esto, por ejemplo, es mi iPad. ¿Qué es lo que nos permite? Pues no tener que estar encerrado entre cuatro paredes. Que siempre nos metemos en la cabeza. No, la calidad del audio tiene que ser muy buena. Tiene que ser, no. En verdad, creamos contenido, vemos si nos gusta. Y después ya, pues, bueno, gastamos dinero en algo más. Pero lo bueno de hacer podcast en movilidad, que es lo que yo estoy haciendo, yo creo, he hecho el revés. Primero me gasté el dinero y ahora empiezo con la movilidad, ¿no? Por temas de trabajo, que voy para arriba y para abajo. Lo bueno que tiene emitir podcast en movilidad es que no te limita a estar entre cuatro paredes, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Una habitación, que mi habitación es multiuso. Viene un invitado, está ahí. Me pongo a trabajar, está ahí. Me pongo a hacer algún podcast, algún artículo, está ahí. Pero no solamente desde el iPad, porque también incluso desde los relojes inteligentes, y esto es totalmente cierto, también incluye un micrófono muy bueno para la cancelación de ruido. Que incluso yo he emitido algún podcast o he hecho algún vídeo por YouTube o en Instagram. Y es curioso como en el último momento, cuando terminas de hacer el vídeo, pues dices, mira, pues, hablas de una manera natural, ¿no? Tampoco te lo pones aquí. Pues, bueno, este audio está grabado desde el reloj. Y llama mucho la atención, ¿no? Como la cantidad de gaches que tenemos para poder grabar en cualquier momento. Porque, como digo, por muy buen equipo que tengamos, nos podemos gastar un dineral. Pues siempre puede pasar esto, ¿no? Que venga tu niña y quiera echar una partidilla, ¿no? Da igual que tengas tu estudio, lo que diga la peque, eso, vamos, eso va a misa. Eso es ella la que manda. Por lo cual, pues, esto te permite grabar en cualquier sitio, ¿no? Bueno, me disculpáis un segundito. Esto que veis aquí es una mochila. Yo normalmente viajo de Cádiz, Madrid, Madrid-Cádiz, porque ahora estoy destinado allí y tengo mi familia en Cádiz. Con lo cual, yo los postcards lo hago cada día. Emito de lunes a viernes a las 22 y 22. ¿Por qué a las 22 y 22? Porque es un número que todo el mundo se acuerda, simplemente no por más. Y esto es un estudio, lo puedes llevar ahí tranquilamente, además de la ropa, que también cabe, ¿no? Pero gracias a hacer el postcard en movilidad, pues, nos permite esto. Hoy estamos en Tenerife, podemos grabar nuestro postcard. Estamos en Madrid, pues, también, no hace falta llevarnos el equipo. Movilidad, movilidad y simpleza. Es que no hay más. A partir de ahí, ya sigo, nos podemos venir muy arriba. ¿Cuáles son las ventajas del postcard? Pues, todas las posibles, pero de verdad, todas las que os imaginéis. El postcard genera un vínculo con el oyente. La radio está muy bien, todo muy profesional, pero el postcard ser algo más amateur, pues, conecta muy bien con el oyente. ¿Tú quieres recomendar algo? Pues, el oyente va a decir, ostras, pues, si Ricky lo recomienda es porque es verdad. Porque saben que no le vas a engañar, porque es muy fácil perder la reputación. De verdad, es muy rápido. Entonces, tenéis que siempre ser con... Que confíen mucho en vosotros. Como digo del postcard, pues, no hace falta experiencia. Cualquiera de vosotros, ¿eh? Nada. Darle al botón de grabar, el botón rojo y listo. Cualquiera puede emitir. No hay límite. Es que no hay barrera desde cualquier lugar, como os digo. Y lo mejor es que nuestro smartphone, pues, es nuestro micrófono. O el iPad, o lo que tengamos. Pero, simpleza. Estos son algunos de los postcards que yo he hecho. Algunos. Si os fijáis, cada uno es un nicho. Es decir, el de Apple y decir, que podría ser el buque insignia, que ha estado varias veces en número uno en varios países, destacado en Apple Podcast, con muy buena reseña, que lo veremos. Pero solamente hablo de Apple. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué cuando vayamos a hacer un podcast, nos dicen, bueno, pues, sí, pues, venga, pues, voy a coger mi teléfono, mi iPad y voy a empezar a hablar? A mí, personalmente, como oyente, esto es algo personal, cuando yo quiero escuchar algún tipo de contenido, de serie, de televisión, de ciencia, de Apple, pues, quiero ir a tiro hechos. No quiero ir a escuchar un podcast generalista que un día me habla de una cosa u otra, por lo menos de mi punto de vista. Diferente es que sigáis a un tío que dice, ostras, pues, el tío no vea como pilota, que habla de todo y, además, te engancha. Como a mí alguna que otra vez me han dicho, oye, ni me entero de lo que dice, pero me entretiene. Mientras voy al trabajo, mientras estoy en el gimnasio, mientras me pongo a fuerte que es vinagre, me entretiene. Pues, con lo cual es maravilloso. Y, bueno, por ejemplo, Café Gui, que es solamente de mundo de crowdfunding, cultura digital, que es el que acabo de empezar ahora. Y quieto, para que veáis la de la simpleza, este podcast simplemente era, mientras yo sacaba a mi perro, a Daddy, pues, contaba mis paranoias, simplemente. Me entretenía yo y entretenía a los oyentes. Hay que aprovechar algo cuando comenzamos en podcast, si lo subimos en Apple. Apple hace una cosa muy buena, y es que para promocionar los primeros podcast que tú hagas, los primeros episodios, te lo subes muy arriba, para que seas más conocido. Bueno, el de cultura digital, que es el momento, que, como digo, aprovecho el momento, lo subí, empezó a subir para que tuviera visibilidad, pero, oye, ya que vengo con recorrido hecho, pues, empecé a darle caña, todos los días a las 22 y 22. Claro, quizás luego bajaré el ritmo, pero ahora mismo puedo hacerlo, grabar un episodio cada día, y así aprovecho también el momento. Pues, esto es muy importante, si vosotros queréis comenzar algún episodio, no empezar un podcast, venga, el podcast de presentación, que a mí me pasó, yo, de petardo, cuando empecé este, hice todo lo mal. Todo lo que estoy contando, pues, hice todo mal. Fue el único que me salió así. Aprovecha el momento, ¿no? No decir, oye, un podcast de presentación y hasta dentro de dos meses no hay más episodios, ¿no? Porque el oyente pierde el interés, ¿no? Bueno, y este hombre, cuando emite, o esta mujer, o este, ¿qué hago? ¿Tengo que estar suscrito cuando él le dé la gana? Pues, no. Aprovechar el tirón, dejar muy claro de qué vais a hablar, cuándo lo vais a emitir. Esto es muy importante, que el tío sepa, oye, si es quincenal, que cada 15 días tengo mi episodio. Si es cada semana, pues cada semana. Si es cada día, pues cada día, pero más o menos a qué hora. Pero que sepa exactamente el sitio, o mejor dicho, la fecha hora, ¿no? Grupo fecha hora, para que estén atentos, ¿no? Porque hay que decírselo. Muchas veces por pereza, pues, o no se suscriben, prefieren escucharlo de vez en cuando. Así que, bueno, al menos que sepan cuándo vamos a emitir. Y esto, de verdad, no importa el que dirán. Mucho de la gente que me escucha me escribe por correo electrónico, en mi página web, que hay un formulario. Hoy, mira, esto es cierto, ¿eh? Hoy mismo hoy se han lanzado dos podcasts. Y me han escrito, sabiendo que venía para la ponencia, Ricky, pues, me ha animado. Y mira, aquí tienen mi nuevo podcast, que, bueno, que gracias a esto que os voy a comentar ahora, que hice un episodio el otro día, pues, me ha animado. ¿Qué es lo que ocurre cuando queremos comenzar un podcast? ¿Qué es lo que nos echa para atrás? La barrera de hardware ya la hemos eliminado, porque cada uno de vosotros tiene un dispositivo extraordinario, con lo cual no hace falta nada más. El segundo paso que he hecho mucho para atrás a la gente, el que dirán. Buah, pero a mí me gusta mucho, no sé, hablar de serie y televisión, pero es que habrá otro que sepa mucho más. O yo quiero hablar de tecnología, pero no tengo formación, y este seguro que me corrige. Es que da igual, es que da igual. Yo a mí siempre lo digo, hacedlo simple. ¿Va a haber más gente que sepa más que vosotros? Por supuesto, siempre, pero en la vida. Y si no lo sabe, eso lo inventa, o te lo hace creer, ¿no? Esto ocurre mucho aquí en España. Pues, simplemente, hacerlo. Olvidaros del qué dirán, del qué pueden decir. Hay mucha más gente que no son tan especialistas, que os van a escuchar por la forma que transmitís. Yo voy a hacer un podcast de Apple, que es lo que hasta ahora he estado haciendo. Toda la sala que estáis aquí, podéis hacer lo mismo. Y me juego el cuello que cada uno de los oyentes dirá, pues, yo quiero, o prefiero escuchar a él, a él, por la forma que tiene de transmitir. Aunque hable con más datos, con menos datos, pero, oye, me entretiene, que es lo realmente interesante. Escuchar a los oyentes, porque ellos guardan un tiempo para escucharte a ti. Y esto es muy importante. ¿Por qué él escucha a los oyentes? Cuando recibís un feedback, esto es algo que yo aprendí, sobre todo con las críticas negativas, que al principio, pues, oye, a todo el mundo le gusta, ¿no?, que le ponga una crítica negativa. Pero empecé a escucharla, ¿no? El primero que me dijo, oye, el audio es muy bueno, perdón, el podcast es muy bueno, pero el audio es regulera. Pues, bueno, voy a ir mejorando el audio, ¿no? Oye, me gustaría que pusiera más contenido de este tipo. ¿Es viable? Pues, sí. ¿Lo pide más gente? Pues, también, dárselo. Si tenéis oportunidad, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Pues, crear un fin con el oyente, ¿no? Y ahí lo veis. Os puedo asegurar que 525 valoraciones positivas en, por lo menos en la de Apple, en la ventana de Apple, es muy complicado. Yo, la verdad, que estoy muy orgulloso, por eso lo estoy mostrando ahora mismo aquí. Porque es muy complicado. Y quiero daros, pues, ese tip también, ¿no? Para que vosotros también podáis escuchar a la audiencia y que vuestro podcast, pues, siga creyendo, ¿no? Siga creciendo, perdón. Esta es mi página web, ¿vale? Es muy simple. Ricky.e la he subido hace poco. La he ido subiendo desde el iPhone o desde el iPad. Y ahí, pues, tenéis un formulario y del cual, insisto, si queréis preguntar algo, desde ahí va directamente a un correo específico. Y, bueno, las dudas que os pueda dar, pues, os las intentaré solventar. Como decía al principio, y de verdad que eso es muy pesado, pero si tenéis idea de comenzar con un podcast, tenéis una idea, da igual, da igual. No penséis en el que dirán, que me van a decir. Simplemente hacerlo. Hay plataformas gratuitas. A partir de ahí ya podéis venir un poquito más arriba, pagar un espacio, crearos ya un blog, comprar más micrófonos, lo que queráis. Pero que no os limite el que dirán, ¿no? Y la verdad que empieza a dar mal porque a lo mejor hay alguien que no sepa muy bien lo que es un podcast y, como he dicho antes, es un archivo de audio, pero tenéis una galería enorme. Tanto para aprendizar, perdón, para el aprendizaje, para entretenimiento y cualquier cosa que se ocurra, pues, seguramente lo vais a encontrar en podcasting, prácticamente en cualquier plataforma. Y, bueno, me he reservado unos minutillos. No, tampoco mucho, me caí muy arriba. Antes de daros las gracias, por si tenéis alguna duda, alguna pregunta, porque yo sé que el podcasting muchas veces suele generar alguna. Si no hay, pues, me ahorro los minutillos. Pero si tenéis alguna, me tenéis aquí y aprovecho para beber. ¿Sí? ¿No? Quizás, tal vez. ¿Sí? No, esa imagen que ves, básicamente cuando tú subes tu archivo, a cualquier plataforma, ya de por sí te piden una fotografía. Ya puede ser un logotipo, como el que hemos visto aquí. Un logotipo o una imagen personal, lo que quieras. Hay algunos podcasters que cuando hacen algún episodio, pues, van a hablar de un tema concreto y por una fotografía independiente. Con lo cual, tú estás escuchando el audio y ves la fotografía, incluso puedes marcar. A partir del segundo tal, voy a hablar de esto. A partir del minuto, dos y medio, voy a hablar de este tema. Y puedes ir saltando. Con lo cual, pone una imagen que te llama la atención y además, pues, puedes ir a tiro hechos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardas en verificar que la información te da en la correcta? ¿Y si alguna vez te has equivocado? Muchas veces. Pues, muchas veces. Cuando normalmente me equivoco, que digo que eso muchas veces, generalmente, si me escribe alguien, oye, te has equivocado aquí, pues, en el siguiente episodio, pues, lo digo. Hay una manera que es eliminar el audio. Hombre, no sé que digas algo muy gordo. Eso solamente lo he hecho quizás cuando he subido algún episodio y el formato de audio no era el correcto, no se escuchaba en muchas plataformas, pues, lo he bajado, perdón, lo he suprimido y he subido otro. Y no pierdes, digamos, las estadísticas. Pero si yo me equivoco, pues, nada, el siguiente episodio corrijo. Además, viene muy bien. Viene muy bien porque la gente es morbosilla. Tú le dices, oye, mira, que en el episodio 500 tal, mira, que dije esto, pero esto realmente, mira, me han corregido. Y se notan las estadísticas como en el siguiente episodio la gente va a ver dónde te has confundido. Eso, la verdad, que es bueno, ¿no? Porque te da también descarga. Y es que no, creo que son manos, ¿eh? Sí. Es que no, gracias, de las luces. Fiera, Juan. ¿Y qué plataformas son las que nos hacen un capítulo? Porque hay gente que hace cosas que se ponen en todo. Sí. Yo, hasta hace poco, estaba bajando más de plataforma de podcasting que de seguro de coche. Yo me estaba gastando unos 500 euros al año para tener todos los podcasts. Y sí, porque tiene, y tampoco lo ha rentabilizado, ¿eh? Simplemente es porque crea contenido. Es cierto que alguna que un patrocinador, pero poco. En el mundo del podcasting, esto de tal plataforma, te ofrece tal, esta, tal. Sinceramente, yo ahora, por ejemplo, he encontrado Anchor. Se escribe tal cual, Anchor. Es totalmente gratuita. Y te permite alojar todo tu episodio. A mí me ha dado igual. Me he ahorrado 500 euros. Me he ido para allá y me lo distribuí en cualquier plataforma de podcasting. Y te hace exactamente lo mismo. Incluso te ayuda, ¿no? Porque directamente desde el iPhone, o desde el dispositivo que tengáis, os dais de alta en Anchor. Este es mi episodio. Esta es mi imagen. Y ellos automáticamente lo distribuyen en 10 plataformas. Con lo cual, ya no tenéis que hacer nada más. Eliminamos otra barrera de ahí. Y ya digo, ahora mismo, por ejemplo, Anchor, que, bueno, tiene unos términos que a algunos les gustan, otros sí, otros no. A mí me da igual. Mientras me distribuyan el podcasting en cualquier parte del mundo y no me cueste ni un duro, pues, bienvenido sea. Sinceramente. El audio lo sigo manteniendo yo. El feed también lo mantengo yo. Aunque digan que no, pero sí, lo mantengo yo. Con lo cual, no hay ningún tipo de problema. Dinero que nos ahorramos. Para otro iPhone. ¿Alguien más? Sí, querido amigo. ¿Perdón? Pues, sinceramente, lo he monetizado muy poco. Pero simplemente porque soy muy malo con los números. Hay otro podcast que, bueno, quizás estamos en números muy parejos. Y la verdad que se saca un muy buen sueldo. Yo actualmente lo que más me interesaba era tener audiencia, que la gente me conociese. ¿Por qué motivo? Como han dicho antes, yo soy militar, tuve una lesión y, bueno, estuve con un pie fuera, mejor dicho, más que dentro. Siempre los abogados hacen magia, ¿verdad? Pero, claro, a mí en cualquier momento me pueden largar. Y yo con una niña pequeña, pues, no me puedo mantener con una limitación del 10%. No me puedo permitir irme ahora mismo a la calle. Con lo cual, yo no monetizo en dinero, pero sí en audiencia. Que me vayan conociendo, que sepan de lo que hablo, que puedo entretener, que puedo crear podcast, que puedo trabajar en una página web de redactor, como estuve hasta hace muy poquito, pero que me vayan conociendo para tener más banco. No es dinero líquido, pero, oye, si en algún momento yo quiero comenzar algún podcast, como el de Cultura Digital, o quiero comenzar algún proyecto, pues, ya tengo esa base de oyentes o de amigos, como yo les llamo, para que al menos me apoyen. Mira, voy a comenzar este proyecto y, mira, necesito que os suscribáis. Y sé que voy a tener una buena base por ello, porque ya has creado un vínculo con tal. Y aún así te digo, es monetizado, pero tampoco para decir, pues, me voy a ir a Tenerife un par de semanitas ya. No para tanto, pero sí para cubrir algunos castillos. Hostia, esto va al revés. Ah, porque me ha pasado, ¿no? Ah. Como veis, hablo muy poco, hablo muy poco y ya me están pegando el toque. Así que... Un segundo, para tener tu tiempo. Así que nada, una cosa muy rápida. Oye, que muchísimas gracias a Tecnológica por darles voz al podcasting. Sobre todo, Alejandro, porque, bueno, el honor de estar aquí con todos vosotros hablando sobre podcasting, pero más que nada porque estoy amortizando la chaqueta que me la compré hace poquito. Así que nada, pues, muchas gracias, para tener en cuenta. Gracias, Ricky.